El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi. El saludo por el ingeniero Solórzano, bienvenido, es el Chalapi.